¿Qué onda plebes? Los saludo aquí servido Cleo Fasarriaga, tutoriales para currón de teclas. Hoy complaciendo un suscriptor que pidió por ahí esta bonita rola clásica de cadetes de linares cruzando el puente en tono de la bemol o sol sostenido. Ok, bien, pues disculpen que no podemos complacer a todos, o sea, de estos tutoriales pues no son nada sencillos, pero sale, toman algo de tiempo, sale, bien, bien, entonces nos vamos, les voy a mostrar lo que es la intro, algunos adornitos básicos, no todos, pero algunos básicos para que puedan desarrollar, completar esta canción para ti que tocas en grupo norteño, para los que no, pues para que sirva de práctica y conocimiento, sale. Usar el registro que más se asemeje, yo he estado usando este. Bien, pero parece que este, ese parece que le sienta mejor. Bien, nos vamos rápidamente, entonces, vamos a hacer aquí sol sostenido y algunas veces, tres veces. Sería así. Tocamos la tercera, regresamos al sol sostenido, así, repito. Y cambiamos aquí esta tercerita formada por el sostenido y sol, así sería entonces. Algunos cortes ahí. Algunas siete veces. Es una triple, ¿sí? El cambio que sigue, una vez más. El cambio que sigue es parecido, nomás que en vez de hacer esto, hacemos como al revés, empezamos aquí de la tercera. De la tercerita do y re sostenido. El movimiento es parecido. Y le contestamos acá. Estamos jugando una triple, pero suelta. Regresamos al re sostenido, así. Aquí. Esta es parte del acorde de la bemol. Es su primera, pues, pero le agrega, para darle ese sonido, le agrega el fa. Sería do, re sostenido, fa y sol sostenido. Pa, 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 pa. Los mismos cortes. ¿Ok? ¿Se entienden? Entonces estas dos figuras. Después hacemos esta. Son nota suelta. Es nota suelta y vamos a hacer una tripleta invertida, suelta obviamente. Trin opcional. le contestamos acá con esta sexta formada por sol y re sostenido ok ahí está y después sobre el acorde de re sostenido ahí ok tenemos ahí el fa y el 2 sostenido puede ser acá pero está como que muy alejado te queda más cortito aquí ok y después acá el al sostenido ok ok y ya después el a una preparación que hace hace puedes caer completo o sencillo y ya vuelve a dar la vuelta igual si entonces llevamos esto y vuelve a hacer lo mismo igual esta es una velocidad esto es bien seguido cuando llegamos a esa misma parte que fue antes de hacer la preparación ahí nos quedamos ya no hacemos preparación esta vez nos vamos a traer una escalita desde acá en sextas sobre la escala de la bemolos sol sostenido ¿sí? ok ya que llegamos a esta parte hacemos es mucho arpegio y no estás suelta y este trino es bien lo vamos a hacer muchas veces esto o aquí también con el do ¿sí? entonces trineamos en re sostenido y fa así ese sería el primer paso ok siguiente paso hace aquí trino y nos vamos al do así y regresamos por donde llegamos y después hacemos esta parte estamos ahí hacemos dos veces ahí do y re sostenido o no tan sencilla ¿sí? lo repito sobre la escala y trineamos el sol sostenido esa sería la siguiente figura como quien dice una fue esta y la otra es ya que hagamos esto nos vamos a fa si trineamos ahí despacio do y hacemos esta este acorde de tres formado por do re sostenido y la sostenido normal deberías de caer aquí también pues se puede primera pero se oye como que ese acorde algo especial ese lo hemos hecho cuando hacemos algunas de invasores bien nos vamos rápidamente con algunos adornitos básicos como ya les dije algo básico sencillo no todos pero para que se defienda dice ya parece que voy cruzando el puente ahí no lleva nada pero podemos echarle trinear ahí la primera de matamoro podemos meterle ahí el re sostenido de matamoro y ya que acaba el párrafo con rumbo a valle hermoso esa primera y ahí se divisan las praderas y los ríos y los cantares de los pájaros hermosos yo no canto para que no me vayan a criticar luego que estoy desafinado porque me han comentado les hago el favor de ahí medio tararear la canción para poder explicar el usador el otro día me mandaron ese comentario que dije ay caray cada gente bien bien entonces ahí viene el primer adornito ese lo puedes repetir a lo largo de la canción creo que llevan dos parecidos pero vamos a quedarnos con este hace así algunas veces y vuelven a caer al acorde que les mostré aquí en la intro hasta aquí no suelten el sol sostenido y está aquí jugando el do y el re sostenido e fa y sol sostenido acá y cambia y vuelves a caer al sostenido son pares son como unas cuatro veces y aquí vuelve a caer a donde mismo que parte de la intro y teníamos aquí cortito o largo ok bien y ya adiós estados unidos me despido no meten nada sale lo mismo que ya les expliqué adiós estados adiós adiós estados unidos me despido de tus vellenas y tus artes tan preciosos lo mismo vale bueno ya nos vamos a lo que es ya cuando ha hecho algunos adornitos dice adiós 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 un adorno de tercera ya se juega aquí una triple invertida suelta pues una contra una sexta así adiós 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 dice yo ya me voy para no volver escalita puede ser así o puede ser lo que más quise se quedó pueden con apoyatura caer allá al parte del re sostenido si esta esta lo hemos echado con invasor dice por no saber me comprende y allí plebes va la intro nuevamente solo que no la voy a repetir para ya llevar más diez minutos para no quedar tan larga pero cuando hace cuando hace esa parte ya la vieron de la intro en vez de irnos aquí en vez de hace rápidamente ahí la hace así alteración si despacio y ahí hace un adorno un poco complicado donde hace hacemos teníamos las notitas que les dije que íbamos a utilizar mucho re sostenido y fácil nos vamos a fa sol sostenido así do re sostenido sol sostenido fa mi bemol se tiene que escuchar así no me acorde de la intro entonces lo voy a hacer bien despacito hay que dar la intención como de los brinquitos otra vez si ven se pierde la intención si no le da uno como es una vez más ese es el cambio pues lo diferente en la intro lo que diferencia ¿sale? y ya y parece que es todo ya pues vuelvo a repetir todo lo que ya vimos lo mismo puede cambiar letra que se yo pero son los mismos cambios y ya al final hacemos así re sostenido re re sostenido fa sol sol sostenido la sostenido y regresamos al sol sostenido la bemola así aquí y trineamos ahí esas dos notas la sostenido y sol sostenido caemos con el acorde con el que les estaba explicando el de la intro o si sencillamente a su primera entonces su primera es el acorde de la bemola sol sostenido su segunda el re sostenido y su tercera es el do sostenido que ya lo hicimos ok bien y parece que es todo plebes un tutorial un poco complicado pero no imposible saque sus propias conclusiones y hay más o menos les di su adornito para que se defiendan y puedan sacar el tutorial completo gracias y ahí está compita seguidor ahí hay complacemos tarde pero pero seguro como dicen muchas gracias